¿Qué es la K-Pop? Hoy en K-Culture estamos de nuevo en la Alameda 28 de julio porque hemos venido curiosos y queremos preguntar si los fans del K-Pop tienen un chip y si creen que es real. Así que vamos a ver qué es lo que dicen. Hola, soy Nathalie y yo creo en el nanjin. Porque no mi papá y mi mamá, es obvio. Es que son muy lindos, sus energías combinan un montón. Realmente amo, creo. Hola, mi nombre es Yondo. Bueno, sí, creo que yo creo que están juntos. Bueno, haría una buena pareja, ¿no? Soy fan de BTS y mi chip favorito es el Taekook desde hace 5 años. ¿Por qué? Porque... Ay, no sé, yo lo veo súper lindo. Si esta vez se ve tan gay, wow, Dios mío. Dios mío, cualquiera que lo vea se nota lo hemos salido por fácil. Ya, pero lindo, lindo, lindo. Hola, soy Daniela y yo creo en el mingsun porque tienen bastante química. Y pues se me hace una pareja que sí tendría futuro. No, espérense, 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 espérense. Yo también quiero dar mi opinión, ¿no? A mí me gustan un G de Super Junior, de Don E con un yo. De verdad hay rumores de que puedan estar juntos, de que se han pasado en Hawaia, anuncios, matrimonios, pero sé. Mentira, yo pino con Bruce Lee y Jackie Chan. Ojalá con C de Super Junior. Estos fueron los chips que los chicos de la Alameda 28 de Julio creen. Y si tú también tienes un chip preferido y quieres decir por qué te gusta o por qué crees que es real, no te olvides de comentar el video en las redes de Crea. ¡Gracias!